Yo lo pongo a bailar, yo lo pongo a gozar Y de vez en cuando se está caliente, dice uno, dame una rellona Yo lo pongo a bailar, yo lo pongo a gozar Porque la cerveza que nos invitó, está un poquito caliente Yo lo pongo a bailar, yo lo pongo a gozar Esta fiesta vigente, vamos a seguir a bailar Yo lo pongo a bailar, yo lo pongo a gozar Se volvió a escapar el bajo, Dios mío, te suelto Yo lo pongo a bailar, yo lo pongo a gozar En esta, en esta fiesta, vamos a seguir cualitando Yo lo pongo a bailar